Bueno, señores, vamos a hablar ahora sobre el trabajo que están haciendo de mejoramientos en viviendas en las Tunitas. Estamos con Daniel Fernández, que nos va a presentar al resto de la gente que nos acompaña. ¿Qué dije yo? En las Tunitas. En las Tunitas, estoy con el tema de las Tunitas. En la Movediza. Muy bien. Daniel, presentanos, ¿quiénes te acompañan? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora estamos presentes representantes, trabajadores y trabajadoras de la cooperativa de construcción del MT, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, para hablar justamente de este trabajo que estamos haciendo en Movediza, que tiene que ver con el mejoramiento de 24 viviendas, un trabajo que viene avanzando y la idea es un poco compartir lo que venimos haciendo y también las dificultades que estamos encontrando en el proceso y demás. Bien. Presentanos a las chicas. Bueno, Natalia Draghi. ¿Se puede presentar? Natalia, presentate vos, Natalia. Bueno, yo soy Natalia Draghi, soy parte de la cooperativa y mi trabajo es, soy la responsable técnica del proyecto. ¿Con todo lo que eso implica? Con todo lo que eso implica, con todas también las satisfacciones y nada, y aprender también a caminar el cooperativismo. Bien, bien. ¿Qué hacen? A ver, explíquenos concretamente. Arreglo de viviendas, ampliación de viviendas de gente que lo necesite. Explíquenos desde lo básico. Bueno, por ahí queríamos también contar un poco cómo surge, digamos, la lucha para los mejoramientos que parte desde el RENAVAP. Es un registro de barrios populares que estuvimos haciendo desde el MTE y con otras organizaciones del campo popular. El RENAVAP lo que hace es como generar un certificado de vivienda familiar y ese certificado te permite como acceder a poder reclamar los servicios tanto a nivel municipal, nacional, como también provincial. Y parte de ese registro sale la ley de integración socio-urbana, que es en donde nosotros nos enmarcamos como cooperativa para poder también ser trabajadores de la economía popular y poder acceder a este tipo de trabajos como cooperativa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo empiezan ahí? Acercate a la mirada con el micrófono. Bien. Trabajadora y beneficiaria también del proyecto. Bien. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Mejoramiento en qué? En la mejor calidad de vida para las personas, digamos, para que tengan mejor su vivienda, para poder habitarla, digamos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. ¿Techos? Techo, agua, lo fundamental para vivir, digamos. Bien. ¿Y cada uno, digamos, mejora su propia vivienda o mejoran viviendas de otros? No, no, viviendas de otros también. No, en este caso fue porque, digamos, era la necesidad. Va en base a la necesidad de cada uno, digamos. Bien. Y cómo, insisto, pregunto lo básico, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo se anotan? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cómo manejan esta situación? Nosotros, como también estamos trabajando con el movimiento popular Patria Grande, que tiene un trabajo social en el barrio y nos invita a trabajar como cooperativa LMTE, como trabajadores, pero estamos trabajando con las familias que se acercan al espacio comunitario de Patria Grande. Y se hizo una serie de relevamientos y, bueno, hubo que cumplir también con una serie de requisitos que nos propone también el Estado. ¿Por ejemplo? Y no tener baño, no tener cocina, vivir en una situación de hacinamiento. Había que cumplir las necesidades, suplir las necesidades básicas de las viviendas. Perdónen la pregunta quizá obvia. ¿Hay muchas viviendas en Dandil sin baño o sin cocina? Sí, por ahí hay Emi, que es trabajador de la cooperativa, podría como contar un poco. Yo soy Emiliano Valdés, estoy un poco haciéndome cargo de lo que es lo técnico dentro de la obra. Ahora, y sí, la mayoría de las casas del barrio, que es la toma de 100 viviendas, ¿no? Más o menos, sí, la mayoría están viviendo... ¿Casas tomadas? Sí, es una toma que ya está, ya tiene los papeles, ya está regularizado el barrio, por eso podemos trabajar con el Estado sobre eso. Y sí, la mayoría de las casas están viviendo en una habitación, familias de 4 o 5 personas, con baños sin agua, sin agua caliente, con electricidad muy precaria, o sea, en situación de riesgo. Estamos hablando de los terrenos de la Movediza, estamos hablando posterior a la Movediza. Acá se da una coyuntura, digamos, legalmente justamente por este tema de los barrios que se llaman barrios populares, ¿no? Que hay, inclusive, se hicieron los relevamientos desde Nación y se determinaron, y en Tandil hay varios barrios populares, más de los que por ahí creemos, ahora voy a googlear a ver si los encuentro. Son 12, hemos relevado 12 barrios populares. ¿Ustedes o Nación? ¿O ustedes ayudaron a Nación? Nosotros laburamos en conjunto con Nación desde las organizaciones que comprendemos la CETEP. Ajá, bien. Y esa, en cada casa que ha sido tomada y ahora ya legalizada... Lo que se tomaron fueron los terrenos, ¿verdad? Claro, hace 5 años es la toma de estas tierras. Y ya había casas precarias y entraron varias familias en esas casas. No, 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 toman terrenos. Toman terrenos y se producen casas precarias de chapa, después fueron siendo de planchas, básicamente son bloques, que los bloques son muy precarios para lo que es la humedad, lo que es la aislación térmica y demás. Claro, y cimientos, con eso a lo mejor, sin nada. Entonces tratamos de trabajar sobre eso, pero sí, lo que se tomó fueron terrenos. Y ahí, digo, ¿las mismas familias colaboran con ese trabajo? No, no, no. Hay casos puntuales, como acá de la compañera, que ella está trabajando en electricidad, se formó sobre la misma obra, tenía una formación previa, pero se está terminando de formar en estas obras. Con la práctica. Claro. Sí. Ella también está beneficiada por el proyecto, pero no, somos todos trabajadores, aparte de los que entran en el programa de las viviendas. Claro, o sea, la familia no interviene en la ayuda. No interviene, no, no interviene para nada. Y trabajan y trabajan. Y hacen un poquito en todas las viviendas o tratan de agarrar por ahí menos viviendas y tratar de dejarlas terminadas? No, nosotros firmamos un convenio con Nación, con la Secretaría de Vivienda. Ese convenio comprende el mejoramiento de 25 viviendas y lo que apunta sobre todo es a mejorar lo que son las condiciones sanitarias y de hacinamiento, como antes decíamos. Y cada vivienda tiene un proyecto en base a su necesidad y tiene un presupuesto. De ese presupuesto salen los materiales y la mano de obra. La cooperativa es quien maneja ese presupuesto y quien, digamos, decide, el equipo técnico, fuimos los que decidimos, junto a la familia, cuál era el proyecto conveniente para cada familia. ¿Y ustedes son empleados de esta cooperativa o dependen de Nación? No, básicamente somos compañeros de la cooperativa. O sea, somos todos compañeros. Ahora somos como 20 trabajadores, de los cuales 6 son mujeres. Mujeres. Y recién nos estamos formando, estamos abriéndonos al privado también para sostener un poco la situación de esto de trabajar con el Estado, que nos dejan baches de un depósito a otro. Irregularidad, claro. Claro, así que nos estamos abriendo al privado con precios bastante populares. Así que, nada, estamos tratando de conformarnos recién como cooperativas, pero siempre como compañeros. Bien, bien. O sea, que se dividen ustedes, es como un trabajo, digamos. Sí, es un trabajo, percibimos un salario y como todo trabajo hay división de tareas y responsabilidades, y eso no implica no trabajar de forma cooperativa, sino saber y entendernos que cada uno tiene y cada una tiene una responsabilidad adentro de... Claro. No, y al ir dividiéndose las tareas, digo, esto de poder salir al exterior, exterior lo llaman, no al convenio con naciones, sino a obras que alguien lo necesite, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Sí. No, por ahí comentar un poco, esto sería la misma lógica que trabajamos desde el MTE, por ahí lo que es más visible dentro de nuestro espacio de organización es la cooperativa de recuperadores urbanos, pero trabajamos con distintos sectores de la economía popular que tienen justamente esta lógica de inventarse su trabajo, de tomar un trabajo en marcha, como en el caso de la compañera que se estaba formando y era parte de una cooperativa, de dotarlo de derechos, de reforzarlo y salir a buscar otras fuentes de trabajo, en este caso hay un convenio con el Estado, con sus dificultades que ha tenido, con dilataciones en los pagos, con una devaluación en el medio, con un montón de complejidades, pero además, bueno, buscar lo que decían los compañeros, las compañeras, la beta del trabajo con privados y demás, pero también remarcar que este trabajo no se hace casualmente con las tomas de Movediza, con las familias que pasaron por el RENAVAP, sino que tiene que ver con una mirada integral que tenemos de las organizaciones de mejorar la calidad, no solo de trabajo, sino de vida, por eso justamente apuntar a lo que es más básico, condiciones de hacinamiento, falta de baños, y que es una situación extendida en Tandil, el RENAVAP, el Reglamento Nacional de Barrios Populares acá, tiene 12 barrios relevados, 850 familias, 500 que accedieron a un certificado de vivienda, o sea que estamos hablando de muchas familias en Tandil, muchas personas que están con calidad habitacional muy baja, con condiciones de vulnerabilidad, y desde la cooperativa estamos pudiendo trabajar solo con una pequeña fracción de esas familias. De hecho... Déjame, Daniel, perdóname, Ceci, hacerte una pregunta. Estos barrios populares, yo no sé, a ver si hay algo en lo que estoy equivocado, ¿son los mismos barrios en los cuales el municipio no podía aportar, o decía que no podía aportar materiales porque eran espacios tomados? Bueno, eso es una gran disputa que tenemos con el municipio, en cuanto a que justamente el RENAVAP nace como una política justamente para regularizar la situación de familias que no pueden acceder a la vivienda de otra manera que no sea ocupando un terreno y edificando, y el municipio por otro lado, de hecho tuvimos una polémica con Alejandra Marcieri hace poco por unas declaraciones que tuvo en Movediza 2, le llamamos pasando Soares Pacheco, en una toma de viviendas donde la funcionaria abiertamente lo que decía era que ella misma iba a mandar a las trabajadoras sociales a que retiren a los niños porque están en situación de vulnerabilidad, que al no tener un título no iba a adoptar materiales, es imposible que esa familia tenga un título de propiedad si está en una situación de vulnerabilidad extrema y no puede acceder de ninguna manera por los que son los canales formales de la vivienda. Ahí se da un debate entre la persona que es dueña de ese lugar y la persona que no tiene, porque por ahí no se está escuchando alguien que tiene trabajo, todo y dice yo tampoco tengo mi casa y no por eso voy y tomo un terreno. Ahí en situación de vulnerabilidad es el Estado el que debe proporcionar un terreno que no sea de un privado. Sí, tanto el terreno como el generar el suelo urbano para aquellas familias que no tienen y no pueden tener un acceso a la tierra a través del mercado inmobiliario, sino también la generación de la vivienda, porque la verdad es que la mayoría de las viviendas que hay acá en Tandil son viviendas autoconstruidas en los barrios populares, no hay programas habitacionales por parte del municipio. Eso es un grave problema acá en la ciudad con lo que conlleva no solo la situación de vulnerabilidad y desamparo, sino también estar todo el tiempo pendiente del desalófono. Sí, pero creo que no se responde a lo que planteaba Cecilia. Vuelvo a hacer la pregunta de otra manera. ¿Los terrenos tomados a quién pertenecen? ¿O a quiénes pertenecen? ¿Son del Estado? ¿Son privados? En este caso en Movediza, donde estamos trabajando ahora, los terrenos eran fiscales y por eso pudimos acceder con facilidad a la regularización de los mismos. Ahí está. Para que sean declarados barrios populares, no tienen que haber sido terrenos privados en principio. Eso es una gestión que puede elaborar provincia o nación. En su momento existía la Secretaría de Hábitat Popular, que lo que hacía era poder generar ese suelo urbano y resolver la situación con el privado. Hoy en día esa instancia de negociación no existe porque en el actual gobierno se suprimió la Secretaría y por tanto no se están pudiendo resolver estas cuestiones, que es como bien dice ella, es el Estado quien debe ser garante de la tierra y de la vivienda. Sí, pero ahí bueno, ahí entramos. Entendemos el problema con el privado, digamos, no podemos entrar en ese terreno si lo que podemos decir desde el movimiento popular, desde los movimientos populares es, bueno, el Estado tiene que ser el garante también de poder ser el intermediario y resolver la situación habitacional de las familias. Porque no es un terreno privado. El Estado debería resolver la situación, digamos, dominial, ¿no? Debería ser el intermediario de resolver la situación dominial. Sí, que se dispone también, no es una cuestión de falta de terreno tampoco. Hay muchas hectáreas de terrenos fiscales, de terrenos de provincia, de nación. No es falta de tierra, es falta de política, porque si no siempre entramos en la disputa, bueno, el terreno es de un privado. Sí, es posible que el terreno sea un privado y obviamente el privado se siente afectado y vulnerado también, pero la realidad es que hay muchísima tierra fiscal. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, si hay algo que sobra es tierra, lo que falta es política. Sí, sí, por lo menos acá en Tandil es una realidad. De hecho, el municipio de Tandil es adherente, ¿no? Lo que no justifica determinadas cosas, porque si bien el Estado debe garantizarme la vivienda, el trabajo, pero tampoco, bueno, a cuesta de qué. Claro, por eso también apuntar que el Estado municipal, el gobierno municipal es adherente a la ley de hábitat popular y por ende debería garantizar un banco de tierras fiscales para poder dar acceso a las familias que no cuentan con esa tierra. Hoy por hoy no existe un banco de tierras, por eso tampoco conocemos cuáles son las tierras fiscales acá en Tandil. ¿Y cómo conocieron los que se asentaron en esos espacios? ¿Cómo conocieron que esas eran tierras fiscales? Bueno, ahí en el proceso de toma de tierras entiendo que las tomas son espontáneas. Perdón, espontáneas de varias familias no son. No, pero en el proceso de movilidad ella podría contar... No, 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 pero para saber el proceso de eso me parece que... No, no, pero en base a la necesidad, como bien dices, no sé, un vecino ve que va a tomar, el otro toma, es como que si estás en situación de calle, si tenés necesidad... ¿Cómo saben que esa tierra era fiscal? ¿Quién les dio el banco? No, no se sabe, eso lo tomamos... No, no, hay pregunta para... No, 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 eso es la necesidad, digamos. Y es un poco también del boca a boca, tomó una persona, tomó otra persona, se vio que sí quedaban, se empezó a tomar más, es más, se tomó sobre la otra calle y esos terrenos sí tenían dueño, entonces no se pudo generar la toma sobre... No, 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 no es que hay solamente situaciones de toma cuando hay una tierra fiscal. En sí la toma fue más grande, pero parte de la toma quedó fuera porque esas tierras tenían dueño. La situación ideal sería que tomar sobre tierra fiscal, lo que es una realidad, es que las vecinas y los vecinos de los barrios populares no saben qué tierras están tomando y en ese sentido decimos que son espontáneas. No, no, porque hay una necesidad de una situación de calle. De hecho, es justamente lo que esta legislación que comentaba Tati debería poner en relieve, cuáles son las tierras fiscales a disposición y esa información no está. Eso es verdad, de todas maneras a veces no está de manera oficial. No digo en este caso, pero hay otras veces, ha habido otras tomas que se han ocupado determinados terrenos y no el de al lado. Seguramente. Diego, ahí había información, insisto, no digo que sea en este caso. Seguramente, la desconocemos, digamos, pero no. Estoy hablando también de la problemática de la tierra, que justamente es muy compleja y bueno, nosotros tenemos nuestra postura claramente. Y que no hay políticas está claro. Y aportamos a que se genere esa política y se adhiera a la política existente. También, como CETEP, hemos presentado una ordenanza para la economía popular en 2017, que justamente tenía que ver con reforzar el trabajo de las cooperativas, ya saliendo exclusivamente del trabajo de la problemática de tierra. Y no pudimos avanzar con esa ordenanza, tenía que ver con un presupuesto destinado mínimo en lo que es el presupuesto de Tandil, con una obligación del Estado de contratar a cooperativas del sector de la economía popular. Tenemos política, tenemos iniciativa. En este caso, ha sido una respuesta a una necesidad, pero también tenemos iniciativa para dar respuesta, para engrosar y para darle volumen al trabajo de nuestro sector. Y muchas veces no damos tampoco la respuesta adecuada. Hoy, lamentablemente, más que hablar de trabajo, del miércoles pasado se vio muy claro, estamos hablando de hambre. O sea, pasamos de una situación de hace dos años de pensar en cómo reforzar y seguir dando el volumen al trabajo de la economía popular. Y hoy estamos hablando de paliar situaciones de hambre. Entonces, el retroceso es muy claro, la urgencia es cada vez mayor. Y en ese sentido es que, por un lado, tenemos mucho orgullo de estar convidando, compartiendo lo que es este trabajo, el mejoramiento de viviendas y el trabajo que hacemos donde el Estado está ausente. Pero, por otro lado, estamos viendo una situación de retroceso económico muy grave. Y en ese sentido es que las organizaciones, estamos hablando directamente de proveer alimentos. Y eso también es una tristeza muy grande a la cual a las organizaciones nos toca dar respuesta en casos donde no la hay directamente. Correcto. Chicos, les agradecemos mucho la presencia. Bueno, siempre es interesante saber cómo van trabajando. Y, bueno, sobre todo cuando hay una paga, pero para esa paga hay un trabajo detrás. O adelante, en realidad. Eso es siempre muy interesante. Es lo que, bueno, la CETEP siempre ha intentado ir por ese lado, me parece, ¿no? Exactamente. Y, además, esto de ir, bueno, trabajando y perfeccionándose y buscar un oficio, que eso también es muy importante. Tal cual. Chicos, muchas gracias por haber venido a la disposición. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Siempre muy agradecidos. Al contrario.